Con el interés de hacer participar a Sonora en los análisis de la reforma energética, hoy un grupo de ciudadanos, entre ellos políticos, académicos, profesionistas, amas de casa y demás, acudieron al Congreso local para solicitarse pida a nivel nacional se realice también en esta entidad una consulta ciudadana al respecto. Tal solicitud se entregó al presidente en turno, Mónico Castillo Rodríguez, a quien se le hizo ver el interés de hacer partícipes a los sonorenses como mexicanos y dueños también de la industria petrolera del país. Hemos acudido al Congreso para que se tome esa iniciativa de consultar a la población, independientemente de que cada uno de los firmantes tengamos una posición respecto a la reforma energética, que puede ser positiva o negativa. Dejaron en claro que este movimiento no tiene ningún interés partidista, tan así que en él se encuentran integrantes de diversos partidos políticos. Miguel Ángel Murillo Aispuro, uno de ellos, dijo que en este tema tan importante como es la reforma energética, no solo se puede sujetar a decisiones centralistas, sino también voltear a ver y escuchar a todos los rincones de la nación, en este caso Sonora. Los sonorenses deben de participar más y deben de, independientemente de su postura en el tema, deben de emitir su opinión. De esta manera estamos nosotros expresando nuestra preocupación por el tema y además estamos abriendo la posibilidad de una contribución al desarrollo democrático del Estado y del país mediante la participación ciudadana. El presidente del Congreso se comprometió a compartir tal solicitud con el resto de los diputados. Para la brevedad trataron el Pleno, aunque dijo que por el momento es difícil comprometerse con una fecha específica. Con imágenes de Antonio Victorín, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.